y vamos a iniciar el programa hablando de economía, va a estar con nosotros en unos instantes y no está ya conectada la ministra de la producción desde Arequipa. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila, y buenos días a los que nos ven por la tele, nos siguen por radio, redes sociales, en medio de nuestras dificultades políticas, instituciones judiciales que son múltiples que hemos venido abordando y que mencionaremos también acá. Es importante hablar con la ministra que se ha asociado con la producción, que es el título de su ministerio, pero la que hemos visto en el sector privado, también defendiendo los intereses de las pequeñas y microempresas. Ministra Ana María Choquehuanca, muy buenos días, tengo entendido que está en Arequipa usted, de manera que envíe nuestros saludos a sus paisanos arequipeños. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias, buenos días, Mávila. ¿Cómo está? Buenos días, ministra. Aquí, sí, en Arequipa, tratando de cumplir con las actividades antes de las fiestas navideñas y ver la situación, bueno, yo estoy designada para atender los problemas de Arequipa en cuanto a lo que refiere sobre todo al fenómeno del niño y también obviamente poder coordinar con el gobernador algunas acciones que tenemos que emprender en el tema económico. Claro, de cara ya a fin de año, lo decíamos al inicio del programa, ¿qué destacaría usted entre lo bueno, digamos, lo malo que ha ocurrido? Si le preguntara por un balance desde su incorporación al gabinete, ¿cómo cierra el año el sector producción? Bueno, mira, Mávila, el sector producción en realidad siempre ha tenido una mirada bastante fuerte hacia lo que significa el sector de la pesca, ¿no? Yo antes de entrar al al ministerio, pues, como ustedes saben, yo me he desarrollado siempre en el sector de la de la empresa, ¿no? En cuanto a este sector, pero aquí lo que nosotros tenemos que destacar es que hemos ido avanzando sobre todo con un ordenamiento que pretendemos hacer este año y concluirlo también en un primer trimestre para que podamos tener nosotros ordenado, por ejemplo, el tema de la agricultura, que es lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar, y lo vine diciendo desde la primera entrevista que ustedes hicieron precisamente, que iba a ser una prioridad en mi gestión. Sí. El tema de la agricultura tiene que ver mucho con las comunidades más alejadas y con la selva, por las granjas de piscicultura que teníamos allí, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante siempre enmarcarlo, relevarlo, y precisamente para eso, por ejemplo, tenemos la aprobación de la Política Nacional de Agricultura hace el 2030, y creo que estas políticas que se aplican en el Estado, obviamente, tienen que ser dirigidas hacia lo que significa la mejora de la competitividad de esta cadena de valor. La actividad acuícola es muy importante para el país. Entonces, si hacemos un balance, estamos ya tratando de llevar, de poner en la mesa una agenda que nos marque un derrotero, que permita avanzar en estos temas. Claro, no se la oye muy convencida de lo bueno, porque pareciera que todavía son proyectos en desarrollo. Es decir, ¿cuál diría usted que es su logro a fin de año y su reto para 2024? Mira, María, ¿qué es lo que tenemos en el país? En el país nosotros tenemos parques industriales, parques industriales y nosotros estamos, somos órgano rector de los parques industriales. Si nosotros no le damos una mirada, yo creo que ese es mi reto, es uno de mis retos, pero también uno de los logros que podemos tener. Nosotros en el Perú tenemos los parques industriales, es más, cuando hablamos de Chancay, estamos hablando del parque industrial de Ancón, que es un proyecto muy grande, que ahora está en manos de proinversión. Pero cuando nosotros hablamos y desde el gobierno le damos una mirada a ver qué desarrollamos en el país, tenemos que desarrollar los parques industriales, ¿por qué? Porque son conglomerados, son conjuntos de pequeñas o medianas industrias que van a generar una cadena de valor que genera dos cosas, María. En primer lugar, la generación de empleo, que es lo que tanta falta hace en el país, y la generación de riqueza. Logro, a ver, ¿qué es lo que hemos estado buscando? Y ya casi a fin de año, bueno, nosotros tenemos una relación muy estrecha con ONURI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Entonces, lo que nosotros hemos logrado con ONURI es precisamente poder estrechar este vínculo a través de lo que significa el trabajo que se va a realizar en los parques ecoindustriales. Entonces, nosotros hemos aprobado una segunda parte de todo lo que significa un proyecto que habíamos venido trabajando, el proyecto país, que es lo que nosotros estábamos desarrollando desde ya hace bastante tiempo, hace más o menos un año. Entonces, en el Ministerio de la Producción hemos recibido la opinión de todos los gremios que querían trabajar precisamente con todo lo que significa parques industriales, hemos logrado dos millones de dólares, casi dos millones de dólares, para reactivar esto a través de la cooperación suiza. Creo que ese es un avance muy importante porque nos permite definitivamente que nosotros podamos seguir trabajando en este tema. Ahora, ayudar a los parques industriales adaptarse a las consecuencias negativas del cambio climático a través de la ampliación de la productividad de recursos, de minimizar residuos, de promover el reciclaje, de mejorar el comportamiento de estos negocios, es muy importante. Y si nosotros ahí incluimos un componente como es la descarbonización de las industrias, que es también otro acuerdo que hemos logrado con ONURI en mi visita a Viena. Yo estuve en Viena en la reunión mundial de todo lo que significa la presencia de todos los países en cuanto al desarrollo de todos los proyectos que realizan ONURI. Entonces, para mí, este es un logro y un paso bastante importante. Tomamos nota de esos logros. Entonces, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual queremos hablar sobre otros sectores que tienen que ver con su ministerio. Por una parte, la pesca artesanal, porque ayer ha comenzado a repartirse un bono para los 47.500 pescadores artesanales registrados en nuestro país. Pero queremos hablar sobre industria también, sobre todo porque hay una ley sobre este tema que viene siendo promovida por la Sociedad Nacional de Industrias. Nos contestará la ministra Choquehuanca después de una breve pausa. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Son las 8 y 22, estamos conversando con la ministra de la producción, Ana María Choquehuanca, que ha, contestando a Mavila Huerta, intentado hacer un balance de los logros que ella ha conseguido hasta ahora en su ministerio. Pero queríamos que nos hable específicamente sobre la pesca artesanal, que se ha visto naturalmente perjudicada por los fenómenos de clima y que beneficia desde ayer de la entrega de un bono de 700 soles a cada uno de los 47.500 pescadores registrados. Díganos una palabra sobre eso antes de hablar sobre política industrial, señora Choquehuanca. Gracias, Fernando. En realidad, para nosotros hacer esta, poder lograr, esto ha sido no tan fácil, pero ahí está. Fue un compromiso y los compromisos desde el gobierno se cumplen. Entonces, ya desde el día de ayer, precisamente, sí, ya los nuestros pescadores artesanales, después de un año atípico que hemos tenido, pueden acercarse al Banco de la Nación a cobrar el bono de 700 soles que se han asignado para 47.500 pescadores artesanales. La pesca artesanal viene pasando por una situación bastante difícil. Están en todo el litoral peruano. Nosotros lo que estamos haciendo es primero un ordenamiento que nos genere, además, el consenso de varias propuestas que permitan poder solucionar su problemática. Miren, los primeros 90 días, por ejemplo, hemos sostenido 391 reuniones de trabajo con organizaciones y gremios empresariales de todos, o sea, de todos los sectores. Esto permite una priorización de servicios del Estado en beneficio, sobre todo de las pymes y de la pesca artesanal. Luego, también, y cómo se conversa con la sociedad civil, con los gremios, también con propuestas que tienen que venir coordinadas con los gobiernos regionales. Me he reunido con 20 reuniones de trabajo con gobiernos regionales y con 83 alcaldes en la gestión en la que yo estoy. Hemos logrado conformar mesas de trabajo, ocho meses de trabajo y en la pymes, pero también ahora tenemos que empezar a iniciarlas con la pesca. La pesca artesanal tiene bastantes aristas, bastantes aristas diferentes, según donde se encuentren, según las especies que ellos puedan estar estallando del mar. Entonces, ahí nosotros lo que queremos es poder lograr una solución que no puede ser de ninguna manera puesta así en un solo saco y donde nosotros digamos, esto soluciona. No es así. Tiene sus aristas diferentes, como vuelvo a repetir, y estamos para seguirlos escuchando, pero ya con los insumos que tenemos, podemos iniciar en este nuevo año 2024 la solución a la que ellos reclaman siempre en las reuniones que he sostenido. De acuerdo. Ministra, pasando a otros temas, quisiéramos conocer su opinión también en el ámbito político sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha declarado en desacato al Perú por el indulto Alberto Fujimori. Bueno, esto yo creo que quien lo puede responder Mávila es el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. Yo en verdad no podría decir nada al respecto porque es un tema demasiado delicado. ¿No lo han discutido en el interior del gabinete? No, son el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores quienes pueden decir algo al respecto y seguramente lo van a hacer en breve. Bueno, esperamos entonces ese pronunciamiento del Ejecutivo sobre este tema. Regresemos a hablar sobre cosas sectoriales. Entonces, ya había mencionado el tema industrial en el Perú que viene siendo promovido a través de una ley que quiere que se apruebe la Sociedad Nacional de Industrias. Su opinión sobre este proyecto de ley, señora ministra. Mire, este proyecto de ley nosotros lo estamos analizando en el ministerio, pero sumamos los aportes que tiene para esta ley. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias tiene una iniciativa que en realidad es bastante buena porque si hablamos de una ley industrial que no está actualizada, estamos hablando, por ejemplo, referida en algo que yo les había comentado al comienzo. A ver, ¿qué decimos de los parques industriales? ¿Cuál es el tratamiento hoy en día? Estamos hablando de años después, o sea, ahora. Pero sin embargo, creo que hay que sincerar en primer lugar la realidad que puede atravesar la industria en este momento, pero además incorporar la opinión, eso es muy importante, la opinión de todos los actores. Entonces, estamos en ello, creemos nosotros que tenemos una buena relación con la Sociedad Nacional de Industria y creemos nosotros que podemos sí articular varias cosas para poder hacer que esta ley sea lo mejor posible en su redacción, en su contenido, pero sobre todo, algo muy importante. Cuando esta ley se implemente, tiene que beneficiar a las mayorías que están en pequeñas, medianas, grandes industrias. O sea, ahí también hay que trabajarla bien, no por hacerla de repente como una ley que salga la ley de industria y nosotros podamos sacar una ley que al final no se puede implementar porque no está bien hecha, no queremos. Creo que la industria tiene que tener una mirada bastante responsable y también bastante abierta. Entonces, ahí la seguimos, seguimos trabajando la opinión, nos vamos a reunir con la Sociedad Nacional de Industrias para poder intercambiar también algunas ideas y ver qué modificaciones más se pueden hacer, si es que hay que hacerlas. Muy bien, pregunta final de mi parte, señora. Hace tiempo que se nos habla sobre hidrógeno verde y usted ha hablado de esto, de la necesidad de potenciar este recurso a la industria justamente para contribuir a una economía que no sea carbonizada, es decir, que no produzca más contaminación de la que ya padecemos. ¿Qué avance real hay sobre el aprovechamiento del hidrógeno verde? Bueno, el avance real, real y un logro muy importante es la firma de la declaración conjunta entre el Estado Perón y la UNURI sobre el establecimiento de una asociación para la promoción del hidrógeno verde en la industria, perdón, comprometidos con justamente con lo que usted dice, con la descarbonización de las industrias y las exportaciones mediante la promoción de este hidrógeno verde o el hidrógeno limpio, mejor, ¿no? Entonces, este, y la tecnología en la industria, se ha firmado este convenio. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sirve de marco precisamente para impulsar iniciativas locales en esta materia, en la que UNURI puede colaborar con todos los diversos sectores peruanos en la identificación de proyectos de cooperación, que es muy importante. Nosotros tenemos el APEG encima, somos parte de la Alianza del Pacífico, queremos incorporarnos a más mercados internacionales, entonces creo que es muy importante que el Perú se ponga ahí, se ponga en medio de todos estos avances, y creo que este avance, para mí, ha sido un logro bastante importante, y creo que todos tenemos que darlo así. De acuerdo. Además, Marila, quizás, la presidenta de la República señaló ya los avances que habíamos tenido sectoriales, pero creo que también no hay que dejar de destacar el logro principal que nosotros como gobierno habíamos creado, y es precisamente lograr la estabilidad en el país. Bien, a propósito de eso, simplemente para cerrar, le pediré unas palabras sobre este pedido de tregua de la presidenta Boluarte, y lo que debería ser la relación con el Congreso en el próximo año. Bueno, yo creo que dejando atrás enfrentamientos con el legislativo, que los hemos visto a través del tiempo, a través de los años, nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es respetar la separación de poderes. Respetar la separación de poderes es algo muy importante, que cada quien haga sus acciones dentro de las facultades que le toque hacer. Nosotros tenemos puertas abiertas a todo como gobierno, la presidenta de la República tiene las manos extendidas para el sector privado, sobre todo, y eso es algo que yo quisiera resaltarlo, para el sector privado, para trabajar en conjunto, pero para trabajar también con todos los estamentos, porque lo que tenemos que pensar en este momento es que está en juego la estabilidad del país, o sea, si nosotros promovemos una cosa o estamos enfrentándonos entre estamentos, no le estamos haciendo ningún favor al país. Ministra, ¿se refiere al tema de la Junta, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Se refiere al tema de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, esas son, yo ya lo dije, en la separación de poderes cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer, eso le corresponde a cada quien, eso es lo único que yo puedo decir. Cada uno de nosotros va a lograr y, bueno, las decisiones que se tomen a nivel de cada organismo serán las decisiones de cada uno. Muy bien, muchas gracias, Ministra, por sus declaraciones y las explicaciones sobre lo que está haciendo usted en el Ministerio de la Producción. Le deseamos naturalmente a usted y a sus paisanos arequipeños unas felices fiestas de fin de año. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Gracias. Buenos días. Hasta luego.